Desde El Salvador, República en Evolución, la información de último momento, con las mejores noticias y opiniones. Todo en un solo lugar, y un solo noticias. Noticias con tendencia. Claro, a favor del pueblo. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Muy buenos días, muy buenos días para todos. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más a través de Un Solo Noticias. Es un gusto poder estar compartiendo con ustedes lo último, último de la información que está ocurriendo en nuestro país, El Salvador. Mi nombre es Saúl Montes, arroba Saúl Montes FM. En redes sociales les envío un abrazo gigante, lleno de muchísimas pupusas para todos los que me están viendo. Y les invito a suscribirse y a dejar su respectivo like para este canal de información. Es sumamente fácil, solamente tiene que darle clic al botoncito de suscribirse en la parte de abajo de este video y activar también el botoncito de las notificaciones. La campanita no se les olvide, dejar su manito arriba para esta transmisión. Y bueno, vamos a comenzar con todas las noticias. Tenemos que ir a la primera de ellas. Antes que nada, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me estén viendo a esta hora a través de esta plataforma de Un Solo. Amigos, en este día domingo. Bienvenidos todos. Bueno, le comentaba, le comentaba, vamos a las noticias y la primera de ellas es sobre esta señora que usted tiene allí en pantalla. Y es que según la fuente de la información que es Diario El Salvador, a la cual nosotros citamos textualmente. Esta señora que usted tiene allí en pantalla la abogada Berta María de León por mentir ante juez para llevar a su hija a Estados Unidos. Esta es información de Diario El Salvador, a la cual nosotros damos el crédito correspondiente y citamos textualmente la nota de Diario El Salvador a través de este canal de YouTube. La abogada Berta María de León habría mentido en el trámite para llevar a su hija hacia Estados Unidos, según lo denunció esta tarde, o sea, la tarde del día de ayer. Esto sucedió el día de ayer, sábado. Roberto Carlos Navas, expareja de De León y padre de la menor de edad, según la denuncia que hizo públicamente, De León mantendría a su hija incomunicada con su padre desde el pasado 31 de agosto. La denuncia hecha por Navas a través de su cuenta de Twitter señala que la última ubicación de De León y la menor es en Windsor, Estados Unidos y que la abogada habría cortado toda forma de comunicación entre la familia Navas precisamente y la menor. Además, señala que De León engañó al juez para llevar a su hija a Estados Unidos. Su última ubicación fue en Whitson, California, al norte de San Francisco. Mi hija tenía un iPad para comunicarse con nosotros y se lo ha quitado. Su madre también cortó toda comunicación con nosotros. La familia y amigos tampoco responden. Mi hijo y yo intentamos comunicarnos con la familia y amigas de la madre y solo hemos recibido silencio de no sé nada, miedo de hablar o incluso rechazo, publicó el padre de la hija que tienen en común con esta señora, Berta De León. Vamos a omitir la fotografía de la menor de edad por respeto, obviamente, a la niñez y vamos a hablar sobre esto que ha dicho también Roberto Carlos Navas, quien era expareja de De León. Su última ubicación, dijo, fue en Windsor, California, al norte de San Francisco. Mi hija tenía un iPad para poder comunicarse con nosotros y se lo han quitado. Su madre también cortó toda comunicación con nosotros. La familia y amigos tampoco responden. La madre engañó a un juez, a nosotros y peor aún, a mi hija, dijo el padre, diciéndole que era un viaje de vacaciones a Disney. Mi hija tiene un hogar seguro en El Salvador, va a un buen colegio y fue separada de su padre y hermanos que la aman. Ella no merece esto. Si alguien sabe de su paradero, agradeceré su ayuda vía DM. Lo único que busco es que mi hija, lo único que busco es que mi hija regrese a su hogar sana y salva. Sepa que la estamos buscando y que no la abandonaremos, añadió en la publicación. Navas también fue enfático en señalar que este no es un tema político, no es juicio contra nadie. Esto es únicamente para encontrar a mi hija, para poder comunicarme con ella, dijo. Y para tratar y traerla sana y salva a su hogar, padre, hermano, hermanas, colegio, mascotas y su casa donde siempre ha vivido. Además, enfatizó que ha comenzado a recibir insultos y amenazas a partir de la denuncia pública que él realizó. Berta María de León, según lo que dice la nota de Diario El Salvador, a la que estamos haciendo referencia, es una abogada de la República y activista en causas a favor de la igualdad de género contra la violencia hacia la mujer. Además, fue candidata a diputada por el partido Nuestro Tiempo en las pasadas elecciones legislativas. Hasta el cierre de esta nota comentó Diario El Salvador que de León no se había pronunciado sobre esta denuncia pública que ha realizado en su contra. Él cuenta precisamente este caso también y dice. Mi hijo y yo intentamos comunicarnos con familia y amigas de la madre y solo recibimos silencio de no sé nada, miedo a hablar o incluso rechazo. La madre también engañó al juez, a nosotros y peor y peor aún a mi hija, diciéndole que era un viaje de vacaciones a Disney. Mi hija tiene un hogar seguro en El Salvador, va a un buen colegio y fue separada de su padre y hermanos que la aman. Ella no se merece esto, dice De León y publica un documento que está a través de la red social de Twitter y que él ha hecho público también donde hace referencia a el caso que ha sucedido, según lo que él mismo cuenta a través de el tuit. También agradece a las personas que puedan comunicarse con él y que sepan sobre la situación de su hija, bueno, sobre este caso. También dice lo irónico es que según las leyes de El Salvador, la madre no está cometiendo delito, pero si yo hablo de ella, si me puede denunciar por ser mujer. Seguro tratarán de reportar mi cuenta en Twitter y me bloquearán, pero no me quedaré callado. Que Dios perdone a quienes le ayudan, dice Roberto Carlos Navas, a quien hacemos referencia de la nota de Diario El Salvador y a través de esta cuenta de Twitter. Incluso publica unos audios, él también de manera pública, donde dice que bueno, algunos ya me están insultando, difamando y calumniando. Algunos cuestionan incluso qué clase de padre soy. Aquí les dejo la opinión de mi propia hija en su último mensaje. Y es esta nota donde se escucha a su hija, pues prácticamente enviarle un mensaje de cariño a su padre. Escucha que eso no es un tema político, no es juicio contra nadie. Esto es únicamente para encontrar a mi hija, para poder comunicarme con ella y para traerla sana y salva a su hogar. Padre, hermano, hermanas, colegio y mascota y su casa donde siempre ha vivido, dice el mensaje que él publica a través de su cuenta de Twitter. Estimados amigos, bueno, allí usted deje su opinión sobre este caso. Es pues de verdad llamativo lo que ha sucedido a través de redes sociales. E incluso Diario El Salvador le ha dado cobertura también a esta nota a la cual nosotros hacemos referencia en esta plataforma. Vamos a más noticias a través de este canal. Dejamos ese punto y aparte y vamos a más información. Gracias a todos los que se están conectando a través de esta emisión de De Un Solo. Vamos y le cuento también que Portillo Cuadra ha dicho esta semana, ya que estas son las noticias más importantes que han acontecido durante esta semana. Portillo Cuadra, pues, ha dicho sentirse inconforme con el tamaño que tiene de oficina en la Asamblea Legislativa. Señoras y señores, el diputado de Arena, René Portillo Cuadra, aseguró que se siente inconforme con el tamaño de sus oficinas. Oiga bien, asegurando que no es una condición con la que puedan laborar, solicitando que se le haga e investiguen al respecto. Nosotros sí le hemos solicitado al señor presidente de la Asamblea que se nos asigne al menos un espacio físico más, porque no cabemos donde estamos. Los 14 diputados expresó el diputado de Arena en una entrevista televisiva. El legislador del partido tricolor considera que el espacio en el que ellos trabajan, pues, se encuentra bastante, llamémoslo de esta manera, utilizado, asegurando que, bueno, no pueden realizar efectivamente su trabajo por ser muy pequeño y que ahí están los 14 diputados, es lo que dice Portillo Cuadra, a través de los medios de comunicación a los cuales él prácticamente fue a poner una queja. Bueno, señores, así las noticias de nuestro país en Salvador. Dentro de más información y hablando de información relevante también y muy importante en nuestro país, el presidente de la República, Nayib Bukele, participó esta semana en la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente de la República, Nayib Bukele, participó en la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas. En su discurso, él hizo referencia a tomar conciencia sobre las consecuencias de no aprender sobre los errores del pasado y analizar sobre el camino que se debe tomar para lograr el verdadero futuro que se desea. A veces la crisis son avisos para cambiar nuestros caminos, para pensar si lo que estamos haciendo es lo que en realidad queremos hacer, para pensar en el futuro que quisiéramos vivir, expresó el presidente Nayib Bukele. En su discurso, expuso la desigualdad de posibilidades para aquellos que quieren precisamente hacer las cosas de manera diferente a lo que la sociedad está acostumbrada. Un mundo donde si alguien quiere hacer las cosas diferentes, se le ataca en lugar de guiarle y ayudar a crear su propio camino. Un camino al que al resto de la humanidad pudiese llegar a seguir, haciendo hincapié precisamente en la responsabilidad histórica que tenemos los seres humanos y especialmente los mandatarios del mundo para avanzar al camino correcto. Esto es parte de lo que dijo el presidente de la República en su discurso, en el cual pues llamó a todo el mundo precisamente también a trabajar en los grandes problemas que agobian a nuestros países. Parte de ese discurso es este que le voy a poner en pantalla para que usted lo pueda ver también. El presidente de la República, lo público, veamos. Para pensar en el futuro que quisiéramos vivir. Así fue luego de la Primera Guerra Mundial, en donde entre otras cosas se creó el organismo predecesor de las Naciones Unidas. La Liga de Naciones y la humanidad inició un periodo de alto dinamismo social, cultural, económico y artístico. Los Roaring Twenties, una década en donde la humanidad pensaba en el futuro que quería y trabajaba para lograrlo. Nació de una crisis y el destino quiso que fuera detenida por otra, la Gran Depresión. Una década de crisis económica, de pesimismo, un aviso que la humanidad no escuchó, lo que llevó a una crisis todavía más grande, la Segunda Guerra Mundial. Esta vez el golpe sí fue suficiente para aprender y decidir el camino que la humanidad debía seguir. Fue ahí donde se formó la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de mantener la paz internacional, alcanzar la seguridad del mundo y empujar su desarrollo económico y social. Se generó un nuevo impulso, un nuevo momento en donde hubo optimismo por el futuro, en donde colectivamente se construyó esa visión, esa imagen de qué se quería y cada quien trabajaba desde su parte para alcanzarla. Un momento que yo todavía alcancé a vivir un poco, y recuerdo que pensábamos en el futuro y nos entusiasmaba, disfrutando nuestro momento y de esta manera ayudando a crearlo. Mientras vivamos estos momentos de optimismo, hay que cultivarlos para mantenerlos y avanzar lo más que podamos. Hace dos años estuve en esta Asamblea General, como presidente recién electo de un pequeño país en Centroamérica, El Salvador. La misma Asamblea General que hace muchos años despertaba tanto optimismo, se estaba acercando a la obsolescencia. Lo probé con una selfie, para demostrar que el mundo había cambiado, que sigue cambiando y que es nuestro deber entenderlo para luego usar nuestro potencial para cuidarlo y resolver los problemas que podemos resolver. Y cómo en El Salvador estábamos empezando a entenderlo. Lo volví a decir hace un año, en medio de una pandemia, que como toda gran crisis, era un nuevo aviso para reflexionar sobre nuestro camino. Y hablé de cómo en El Salvador, a pesar de todo, estábamos pensando en ese futuro con optimismo. Este año estoy de nuevo acá, viendo cómo no entendimos ese aviso, y nos estamos dirigiendo hacia otra crisis, una quizás mucho más grande, como lo fue la Segunda Guerra Mundial después de la Gran Depresión, arriesgando mucho más de lo que creemos posible perder. Estamos en un mundo cada vez más acelerado, más desunido, más ansioso, más pesimista y más individualista. Un mundo en donde casi nadie sabe hacia dónde vamos, o al menos a dónde quisiéramos ir. Resolviendo problemas momentáneamente, saltando de crisis en crisis, hasta que lleguemos a una que no podamos resolver. La sociedad y el mundo están sufriendo, y parece que cada vez estamos más lejos de resolver las causas de este sufrimiento. Un mundo que sigue produciendo más de lo que necesita, y aún así hay gente que sigue muriendo de hambre, de falta de medicamentos, de falta de agua potable. Un mundo en el que si alguien quiere hacer las cosas diferentes, se le ataca, en lugar de guiarlo y ayudarlo a crear su camino. Un camino que el resto de la humanidad pudiera llegar a seguir. Un mundo todavía en medio de una pandemia, donde hemos visto lo peor y lo mejor de nuestra especie, y cuya respuesta colectiva sólo ha multiplicado la ansiedad global. Una pandemia que ha profundizado la crisis que ya existía, acercándonos mucho más a un colapso civilizacional de lo que habíamos estado en décadas. Un mundo con crisis de todo tipo, pero principalmente con una crisis de identidad. Extremadamente ansioso por el camino que está tomando. ¿La civilización se transforma como naciones para analizar y decidir el camino que tomaremos? Estoy anunciando la intención de mi país, El Salvador, de irnos por ese nuevo camino. El camino hacia nuestro desarrollo y, primero Dios, un ejemplo para otros países del mundo. Diseñando el futuro que quisiéramos vivir. Un futuro en donde las personas tengan el criterio y la oportunidad para hacer lo que en realidad quisieran hacer. Confucio dijo alguna vez, elige un trabajo que te guste y nunca trabajarás un día más en tu vida. Y Guth le dijo, el hombre que nace con un talento que está destinado a usar, encuentra su felicidad mayor utilizándolo. Esa es la manera, la filosofía de cómo estamos construyendo esa visión. Un futuro en donde las personas hacen lo que les gusta y por eso lo harán bien, porque les gusta, o les gusta porque lo hacen bien. Ese es el mensaje del presidente de la República, Nayib Bukele, el que usted acaba de escuchar en ese discurso de la ONU dado esta semana. Estimados amigos, bueno, vamos a más noticias y potones. A esta hora de la mañana, gracias por estar conectados. A través de un solo cipotes, les voy a invitar a que se suscriban a este canal y dejen su respectivo like. Nosotros aquí hacemos todos los días el esfuerzo de llevarles a ustedes las mejores noticias. Y en esta ocasión, como siempre lo hacemos domingo, el resumen de toda la información ocurrida en nuestro país. Bueno, dentro de más información que debemos de platicar, platiconversar con ustedes, le cuento que anuncian que año escolar 2021 va a finalizar con modalidad de clases semipresenciales. Esto es lo que dijo el titular del Ministerio de Educación, la titular del Ministerio de Educación y el titular del Ministerio de Salud de nuestro país. Los titulares de los Ministerios de Educación y Salud anunciaron el día de ayer sábado en conferencia de prensa que se ha tomado la decisión, oiga bien, de que el año escolar finalice precisamente con clases semipresenciales de forma voluntaria. Ojo con esto. A seis semanas de que finalice el año escolar, las autoridades están garantizando que la cantidad de alumnos en las aulas sea de la mitad. Así lo afirmó la Ministra de Educación, Carla Enania de Varela, en su intervención. Por su parte, la UNICEF expresó su respaldo a la decisión de las autoridades salvadoreñas, tomando en cuenta el cumplimiento exacto de las medidas de bioseguridad en las escuelas que garantiza que los alumnos no se vayan a contagiar. Esa es parte de la información en cuanto a las clases. finalizarían entonces de manera semipresencial, según lo que las autoridades han dicho en nuestro país, El Salvador. Cuéntenme usted qué opina sobre este tema también. ¿Está de acuerdo usted en que las clases finalicen de esta manera? Yo personalmente lo digo, creo que es lo más adecuado. De hecho, creo que nuevamente se debería de regresar a una modalidad pues virtual, aunque los niños quizás no tienen la mejor de la atención de esta manera, porque no es lo mismo una computadora que estar frente a una pizarra, frente a un maestro, con compañeros, etcétera. Pero debemos de aceptar también que la realidad bueno de la humanidad ha cambiado y que ahorita la situación del COVID-19 nos tiene en aprietos a nivel mundial y que también parte de la educación se ha visto afectada. Así que, de mi parte lo digo, pues considero que quizás el Ministerio de Educación hubiera también planteado la modalidad exclusivamente virtual para evitar los casos del COVID-19 en niños también, ya que como nos dimos cuenta, también el COVID-19 afecta a los niños. No están lejanos de eso y ya sabemos que, bueno, en el caso de menores de edad pues puede haber una transmisión mucho más fuerte de este virus. ¿Ok? Vamos a más información. Ahí me regala su opinión sobre este tema. También le quiero contar que la embajadora de China esta semana se ha comprometido y ha anunciado el apoyo para construir el mercado San Miguelito. La embajadora de la República Popular de China, Wu Yajong, se, bueno, se puso de lado de los afectados del incendio del mercado San Miguelito precisamente registrado, bueno, esta semana en el mercado San Miguelito y anunció su apoyo para la reconstrucción del mercado. Expresamos nuestro apoyo con la gente afectada por el incendio ocurrido en el mercado San Miguelito y nos sumaremos a los esfuerzos de reconstrucción del mercado, informó la embajadora. Afortunadamente, afortunadamente y gracias a Dios, pues en este incendio no se registraron pues personas que hayan perdido la vida, gracias a Dios, gracias a Dios sobre todas las cosas. Pero bueno, las autoridades también se han comprometido y la embajadora de China se ha comprometido de igual manera. Estimados amigos, vamos a más información a esta hora a través de esta plataforma. Les hago una pregunta a todos los que están conectados a esta hora a través de esta emisión. ¿Dónde me están viendo? A mí me encanta realizar todas estas preguntas en mis emisiones porque eso me acerca más a ustedes. De hecho, agradezco a todas las personas que siempre me están viendo a través de este canal y que están dejando su respectivo like y que no se les olvida apoyar suscribiéndose a este canal también. Bueno, agradezco a todas las personas que están conectadas en el chat que estamos transmitiendo y también saludos a los que me ven desde Los Ángeles, saludos a los que me están viendo en San Francisco, California, saludos a los que me están viendo desde Washington también, Nueva York, Boston, bueno, tantos lugares, Denver, Colorado también. Un fuerte abrazo a los que me están viendo en Canadá, en Winnipeg, Manitoba, Canadá, saludos a los que me están viendo en distintas partes del mundo, en Italia, en México también, acá en El Salvador, un fuerte abrazo lleno de muchas pupusas. Mis estimados amigos, vamos a más información a esta hora de la mañana y tenemos que hablar sobre este sujeto Portillo Cuadra y es que Portillo Cuadra se ha pues opuesto, oiga bien a que exfuncionarios de El Partido Arena sean enjuiciados. El jefe de fracción de Arena, René Portillo Cuadra, en una entrevista de televisión, expuso estar de acuerdo en la, bueno, imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, pero en desacuerdo que sea retroactiva su validez, escudándose en la constitución creada por el partido Arena con tratados internacionales. Esto fue lo que dijo Portillo Cuadra respecto a este tema. Quiero que usted escuche y me dé su opinión, su opinión sobre el tema. Estimados amigos, veamos. Nosotros dijimos estamos de acuerdo con la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en lo que no estamos de acuerdo porque es contrario a los tratados internacionales al artículo 15 y al artículo 21 de la constitución es que esto sea retroactivo. Bueno, ese es el comentario de Portillo Cuadra donde prácticamente dice de que ellos están de acuerdo con el tema de los delitos de corrupción pero que no quieren que los investigue. Mire pues, qué bonito, es que son sinvergüenzas, son sinvergüenzas calificados estos sujetos. Increíble. Bueno, y hablando de este tipo de personas le cuento también que la embajadora o mejor dicho la encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador Jim Mace catalogó precisamente de fiscal independiente a el exfiscal Raúl Melara vinculado totalmente al partido Arena. Jim Mace dijo que Raúl Melara era de verdad un fiscal independiente. La encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador Jim Mace catalogó como fiscal independiente al exfuncionario Raúl Melara vinculado totalmente al partido Arena asegurando que en ese periodo el gobierno de los Estados Unidos apoyó al 100% los casos contra la corrupción en El Salvador. Mace afirmó cuando ustedes tenían un fiscal independiente apoyábamos los casos contra la corrupción eso para ayudar y facilitar obviamente se lograron resultados en esta época en contra de la corrupción dijo Jim Mace la diplomática la diplomática expresó que si El Salvador cuenta con un fiscal independiente continuarían ayudando en temas de corrupción si tenemos un fiscal independiente vamos a apoyar si no si no lo tenemos si no lo tenemos no vamos a apoyar dijo Jim Mace al referirse precisamente a que según ella Raúl Melara si era un buen fiscal el chiste del día o de la semana mejor dicho que va a tener de buen fiscal Raúl Melara si potes nada nada absolutamente nada y esta señora todavía quiere seguir haciendo injerencias sobre los temas de país es increíble es increíble pues lo que está sucediendo de verdad que son sinvergüenzas no hay otra forma de decirlo cuénteme usted que opina también sobre esta señora Jim Mace ahí me lo deja en la caja de comentarios ok bueno señores Dagoberto Gutiérrez que pasó con Dagoberto Gutiérrez esta semana dijo los salvadoreños entendieron que arena y el FMLN no son diferentes así lo dijo Dagoberto Gutiérrez esta semana el reconocido analista político Dagoberto Gutiérrez afirmó que el pueblo salvadoreño terminó entendiendo que arena y el FMLN no son diferentes ya que luego de la situación de las estructuras delincuenciales bueno ellos negociaron negociaron y quedaron como amigos esos dos partidos políticos al fin entendieron que arena y el frente no son diferentes cuando terminó la guerra civil hace más de 30 años parte de los mandos guerrilleros negociaron con la oligarquía en secreto afirmó el analista para Gutiérrez ambos partidos han controlado el estado tras la firma de los acuerdos de paz precisamente bajo un esquema de corrupción eso fue lo que dijo el famoso don Dago en nuestro país El Salvador por si potones agradezco a todos los que están conectados a través de esta emisión agradezco a todos los que se informan acá a través de un solo estamos para servirle con todas las noticias que estén aconteciendo en nuestro país de última hora por favor hágame saber usted sus comentarios sus comentarios a través de la caja de comentarios en la parte de abajo de este video también agradezco a todas las personas que me están ayudando dejando su respectivo like para esta emisión que se suscriben a este canal que nos apoyan también muchas muchas gracias a aquellos que también colaboran a través de la opción de Chivo Wallet muchas gracias por ese gran cariño que ustedes tienen no se les olvide dejar manito arriba les envío un abrazo gigante lleno de muchas pupusas en este fin de semana que Dios me los bendiga a todos feliz domingo más adelante traeremos nuevos videos para todos ustedes así que muy pendientes hipotones los espero hasta la próxima chau chau bendiciones 2 1 desde el salvador república en evolución la información de último momento con las mejores noticias y opiniones todo en un solo lugar y un solo noticias noticias con tendencia claro a favor del pueblo y no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.